Son las 2 y van las 3. 1. Los precios de las gasolinas y diésel han subido significativamente en los últimos 15 días. Las gasolinas Magnan y Premium han tenido un incremento de 73 y 31 centavos por litro respectivamente entre el 7 y el 21 de febrero del año en curso. Contemplando los precios promedio nacional, el incremento en el precio del diésel ha sido de 59 centavos. Los movimientos de precios informaron empresarios se debe a distintos factores, como el aumento que cobra Pemex a la salida de sus terminales de almacenamiento y reparto, lo que sumado a cuota fija del IEPS ha encarecido los productos, los aumentos en los petroprecios en el mercado internacional, ya que sigue la creciente demanda de combustibles por el pánico que causó el problema de abasto en el inicio de año. 2. Con la subasta de aeronaves, entre las que se encuentran aviones y helicópteros que son usados actualmente por gobernadores y el remate de autos de lujo de procedencia ilícita incautados por la Secretaría de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador financiará la apuesta en operación de la Guardia Nacional. El mandatario detalló que como parte de las subastas emprendidas por el gobierno federal, se ofertarán 66 vehículos de lujo decomisados por la Comisión de Delitos, cuya evaluación ascendería al menos a 100 millones de pesos, recursos que se destinarán al nuevo cuerpo de seguridad del país. En la siguiente etapa de la subasta se rematarán residencias, ranchos y alhajas para contar con solvencia para los programas de bienestar y la Guardia Nacional. 3. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró un avance importante que el feminicidio amerite prisión preventiva. De acuerdo con la reforma al artículo 19 constitucional, además aseguró que se reforzarán las políticas para atender este tipo de asesinatos de mujeres, en lo que México ocupa uno de los primeros lugares en la región latinoamericana. En el 2018, en el territorio mexicano se contabilizaron 786 víctimas de feminicidio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en más de la mitad del país se ha declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres. Lo que implica un conjunto de acciones de gobierno que deben implementarse para erradicar la violencia feminicida y permitir que las mujeres gocen de los derechos humanos más básicos.